Música Quinto avientes de moneda corriente lunes en el rostro de la semana con los quintos las finanzas y la economía con las mismas cuentas del supuesto ahorro de energía así como un menor costo de operación en la industria pared estatal los efectos positivos extendidos hacia la actividad económica nacional y por supuesto en beneficio de los consumidores domésticos al fin tenemos encima el cambio de horario ahora el de verano que termina en octubre con algunos ajustes en municipios de la franja fronteriza con Estados Unidos disposición gubernamental aplicada desde 1996 no solo en México existe esta modalidad de horario varios países del mundo lo utilizan con los mismos fines el uso del horario de verano tuvo su origen durante la primera guerra mundial terminada esta algunos países continuaron la costumbre y otros regresaron a la hora estándar pero en la segunda guerra mundial se volvió a adoptar ahora ya no hay razón de tal magnitud pero se observó que tenía un beneficio positivo en los costos de producción de electricidad motivo económico suficiente para ser acogido a decisión de cada país y ahí está México lo ha hecho suyo medida que no a todos convence y menos a los consumidores domésticos si el cambio de horario le ha traído ahorro a la industria pared estatal en la emisión también de gases contaminantes beneficio a varios de varias actividades económicas y hasta dicen los voceros oficiales a la economía de las familias en el consumo habitacional de energía eléctrica los resultados se traducen en el aumento inercial de la tarifa los cobros indebidos abuso de poder de administradores y operarios de la Comisión Federal de Electricidad contra los usuarios cuando estos reclaman actos indebidos en el servicio y otras mezquindades de estos en contraparte el consumidor doméstico observa como en la administración y operación de la pared estatal se reparten todo tipo de beneficios mediante supuestas prestaciones como el consumo irracional de luz entre los empleados y actos de corrupción en contra de los consumidores